¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Kid Burbon y como pueden ver, el segundo sneak peek de la actualización de mitad de mes ha llegado ya se vislumbra que se trata de Daken sin necesidad de entrar a verlo pero vamos a entrar a verlo de todos modos a ver de qué se trata Ah, bueno, ¡uh! Música de Dios Es el típico sneak peek donde se ve absolutamente todo el uniforme Ok, vamos de vuelta porque estaba ocupado con la música Cancelar, vamos de vuelta Bien, es el uniforme de Wolverine Daken de los Dark Avengers Básicamente es el mismo uniforme que le vimos a Daken en la misión épica de los Dark Avengers pero sin la capucha Chequeemos los looks y las olidades de este supervillano que ahora continúa el rol de su padre Bien, vamos a ver el foro a ver si tenemos alguna pista más A ver, me fui al diablo con la música Estaba muy baja ahora Bien, vamos al foro Por cierto, hay algunos eventos de paso que ya les voy a aprovechar para contarles Sneak peek Sneak peek número 4 El villano que ha heredado el factor curativo y las garras de hueso de su padre Se ha unido a los Dark Avengers Dark Wolverine Bueno, y nos dicen ya que anunciarán más detalles a través del parche Así que no va a haber más sneak peeks No va a haber mejora para Apocalipsis como suponíamos Vamos a tener que seguir esperando Daken y X-23 son los personajes de la actualización de mitad de mes Respecto a los eventos Bueno, tenemos algunos eventos dando vuelta Vamos a ir a la zona para eventos y los vemos mejor Eventos de comunidad Están en caída de libros Eventos de comunidad No sé qué pasa últimamente Qué pasamos de dar materiales de tier 4 Hace un par de meses A dar las recompensas que dan ahora Lo voy a mencionar solamente para Que cobren los puntos de aumento Que esos son súper importantes Bueno, como todos sabemos Un nuevo CTP ha sido lanzado El CTP de liberación Comparte con nosotros Y con el equipo de Marvel's World Fight A quién quieren equipar Su primer CTP de liberación Básicamente lo que tienen que hacer es Dejar Un comentario En esta publicación De a qué personaje le van a dar ese CTP Y por qué Básicamente es un soporte O sea, le pónganselo a cualquier soporte Y ya va a estar bien Las Recompensas Son materiales de tier 2 Y 100 puntos de aumento Lo único que vale la pena ahí Son los 100 puntos de aumento Los materiales de tier 2 La verdad No son tan necesarios Quizás si son cuentas nuevas Sí Pero Nada Úselo por los puntos de aumento Nada más Bien ¿Hay algún otro evento más Que tengo que mencionar? Me parece que no Bueno Acá No Bien Volvamos al juego No lo mencioné hasta ahora Pero bueno Ya hace algunos días Que tenemos activa La misión de evento En la que tenemos Que conseguir fichas Cuyas fichas Vamos a cambiar En esta tienda Por Horuna del retorno Que es muy útil Para sus espadas Pero bueno Tenemos el cofre De cromo premium El cofre de ctp El ticket de tier 2 Tenemos un selector De bendiciones Cuidadín Y un cofre De artefacto Random De 5 estrellas En 5 estrellas Es random Pueden elegir El selector Pero es solamente De 4 Honestamente Mi recomendación Como siempre Cofre de cromo premium Que es súper importante Porque afecta A todos nuestros personajes En segunda instancia La runa del retorno Que les puede permitir Mejorar Una espada Que tengan En 5 gemas Y la última gema Que sea un color distinto Pueden usar esta runa Para volver a intentar Conseguir el color Que ustedes quieren Luego el Megatica de tier 2 Y último el ctp ¿Por qué último el ctp? Porque es un cofre Random Y les puede tocar Un ctp de conquista Un ctp de percepción Un ctp de ira O unos justicieros Esos 4 Son los mejores En mi opinión Después un poquito Uy Y el de energía Son 12 ctp Tenemos 1 2 3 4 5 ctp Que son súper buenos El resto O son malos O los necesitamos Si o si reforjados Entonces Es muy alta La chance De que se toque Algo que no quieren Como por ejemplo Esto O esto Entonces No sé si Si vale tanto la pena Sobre todo Teniendo en cuenta Que tenemos Un evento de sesión Todos los meses Donde nos da El mismo cofre Pero bueno También tenemos Activo Un evento Que ya se había anunciado Que es por gasto De cristales Yo ya estuve gastando Pero por cosas Dentro del juego Por gastar cristales Podemos llegar a conseguir A los mil cristales Kit de mejora De emblemas Tickets de uniforme Mega tickets De 6 estrellas Más tickets de uniforme Selectores de libros Pero bueno Esto es un evento Que está siempre Y no les recomiendo Que lo hagan ahora Les recomiendo Que ahorren Para el viernes enero Que se viene cada vez más Y bueno Yendo al personaje Que en el cual Se basa El sneak peek Tenemos a Daken Mutante Uno de los pocos Personajes que todavía Es tier 2 En el juego Hay bastante pocos Personajes que son Solo tier 2 En esta clase En la clase Combate villano Solamente hay 5 Que no tienen tier 2 Ni no tienen tier 3 Ni trascendidos Que son ellos Pero bueno Daken Es parte de la misión épica De los Dark Avengers Técnicamente Es un personaje premium Porque está dentro Del selector De Gen X De paga Pero Como pueden ver Yo tengo 600 biometrías Y casi no juego La misión épica Simplemente juego Las misiones Que me aparecen En la tabla de estados Acá Juego estas misiones De acá Y las de la misión épica Son Hacerse el héroe Creo Si Que me da Puede dar de Inventiles de Daken O de Ares De Ares Miren Tengo 2700 Y también La otra que juego Es Dioses Dorados Que da Recompensas de Ares Y de Ares también Por eso tengo más de Ares Que de Daken Bueno Pero bueno Decía Sale en la Misión Épica De los Dark Avengers Que salió A fines de 2020 Podemos farmear Biometrías de Daken De forma gratuita Aquí Podemos darle Completar Lo único Que no son Biometrías garantizadas No es Garantizado Que les salga Yo ahí hago 10 misiones Pero conseguí solamente 3 biometrías Así que Atención No es tan sencillo Como parece Farmear estas 10 Uno pensaría que son Garantizadas Pero no Pero se pueden Farmear Y ahora que va a tener Su tier 3 Quizás Valga la pena Subirlo Yo Honestamente Simplemente Usé un mega ticket De 6 estrellas Para subirlo El rango Porque me lo pedí A la misión Pero después Lo hice tier 2 De forma orgánica Totalmente Porque no Es farmeable Básicamente Es premium Pero es farmeable Como acaban de ver Y por qué digo Que es premium Bueno Se los muestro No hay ningún problema Se dice que es premium Porque Si vamos al No, acá no es Beneficio de diarios Si vamos al selector De biometrías De GNX Daken Aparece acá Por eso es que Se lo considera premium Pero para mí Es un semi premium Porque se puede farmear Honestamente Yo a Daken Lo uso Básicamente En el piso 35 De tierra de sombras Uy Se me fue Acá No lo uso Para mucho más Lo tengo ya Todo subido Porque bueno En algo tenía que gastar Mis materiales mutantes Pero va a ser interesante Ver como Lo mejoran No tenía Mucha expectativa Sobre él La verdad que Pensaba que iba a salir Apocalipsis Antes que Daken Pero Nada Habrá que esperar el parche Hoy es Hoy es viernes Perdón El parche de notas Va a llegar el martes Y la Activa va a llegar El mismo martes Así que Esperemos que Salga algo Interesante Que valga la pena Para que justifique El El gasto de materiales Yo como Ya les dije Lo tengo subido ya En 70 Más 25 Lo único que me falta Es ponerle Uro Y mejorar el conjunto De dice un poco Y no mucho más Miren lo belisco Pedorro que tiene Ay Dios mío Tengo que cambiar eso Pero bueno Es un personaje que Mucha gente Le gusta en los cómics A mí personalmente Nunca me gustó Me pareció siempre Muy resentido Tendrá sus motivos Eso es debatible Pero bueno No es un personaje Con el que yo simpatice A diferencia de Daphne King Perdón Daphne King Es una persona real A diferencia de X23 Ahí está Gracias A diferencia de X23 Con la que yo siempre simpatice Daken siempre fue demasiado En mi opinión Soberbia y ególatra En cómics Pero bueno Están más que bienvenidos A tenerlo En otra consideración Ustedes Son percepciones Y habrá que ver Cómo funciona Dentro del juego No tiene demasiado Tiene Por supuesto Su posibilidad De regenerarse Tiene 50% De una esquiva Que está bastante bien No tiene demasiados Potenciadores Salvo este Que es Imaguración La posibilidad De perforar Casi todos los efectos Tiene un Concedor Frenzy De 35% Ataque y defensa Y un proc De No, no es un proc Es un mejor ataque En 50% Por 10 segundos La verdad Es muy parecido A Wolverine En cuanto a sus pasivas El combo de práctica Que nos recomienda 4 Espera 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 El combo 4 Espera Ah Hay que dejarla Aguantada Oh my god Hay que cargar La habilidad Paren Oh no Malísimo Malísimo Eso No No me gusta Para nada No me gusta Tener que hacer eso Para Para jugar con él Vamos a A probarlo Con un jefe Definitivo Ya que no puede ir A los A los leyendas Porque no No tengo Como Fase 99 Vamos a ir así Perfecto Combate Vamos a ir abajo Buscarlo en tier 2 ¿Dónde está el muchachote? Acá Muchachote o muchachota Perdón No se dice eso Eso no se dice Estuve viendo mucho bananero Cuando era joven Bueno Vamos Vamos a intentar Vamos a intentar La pavada esta Que nos recomendaron Y solo sale Corriendo No me gusta Está bien que tampoco Tiene un obelisco De proc No tiene Nada Absolutamente Ay mirá que pedorrada Si no tengo mantenida Apretada la 4 No hace nada Les juro que nunca jugué Con Daken Entonces no Lo uso solo en Tiso 35 De Tierra de Sombras Y van automático Así que Nada No No tenía idea Que había que dejar Apretada la habilidad Históricamente En el juego Las habilidades Que necesitan ser cargadas Para aumentar Sus efectos Como por ejemplo El tier 3 original De Capitán América No fueron buenas habilidades Bueno Todas Me las comí No me salvé De ninguna Lo bueno Es que se cura Rapidísimo Pero bueno La verdad Es que Muy triste La performance Tampoco le estoy Prestando mucha atención A los patrones No porque La verdad Podría jugar Un poco mejor Bien Un minuto y medio Y no llegamos Ni a bajarle Diez barras La verdad Es que es Un poco triste Bueno Esperemos que con Su tier 3 Incluso con su uniforme Mejor Antes del tier 3 Vamos a volver a probar A ver si con el uniforme Cambia un poco Esto Obviamente Que se lo pasa El nivel No es que no se lo puede pasar Pero es como un poquito Lento Para la mujer Definitiva Tendría que estar Pasándolo Rapidísimo Para ser un personaje Mediamente bueno Claramente Zaken Es un personaje De tierra de sombras Y nada más Y como próximo Se movió Y perdió blanco La habilidad 4 No hizo nada Tenemos que correr Tenemos que correr Dije Bien No hacen daño Sus habilidades El único proc Que ven activo ahí Es el CTP De percepción Que tiene Attack Master Es lo único Y Le puse un equipo Se murió Dos minutos Quince Se murió Atención Con eso Le puse un equipo Que le aumenta Sus efectos En todo Y un soporte Bastante bueno Habrá que esperar Al martes Y ver Que nos depara Daken Con su uniforme Díganme ustedes Que esperan de él Que les parece El personaje En los comentarios Compartan este video Si llamamos a más gente Suscríbanse al canal Que me ayuda muchísimo Y nos vemos la próxima Soy Keith Bourbon Y me despido Hasta luego